Hola, hola, hola mis corazones. Espero que estén pasando una hermosa tarde. Bueno mis corazones, hoy les vengo con una recetita bien sabrosa. Hoy vamos a preparar un tembleque con sabor a calabaza. Para esta época, ¿verdad? De que llega ahora San Gibi, pues vamos a preparar ese delicioso postre para toda nuestra familia. Para que ellos puedan disfrutar de esos deliciosos majares, ¿verdad? Boricua. Así que yo lo voy a hacer a mi estilo, así que yo espero mis corazones que lo puedan preparar en sus hogares. Y que puedan disfrutar de esos deliciosos majares boricua a mi estilo. Así que, ¿te parece? Si nos vamos con nuestros ingredientes. Bueno mis corazones, aquí pues va, te voy a estar enseñando rapidito cuáles son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestro delicioso tembleque con sabor a calabaza. Mis corazones, rapidito, 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 mi corazón, por aquí te enseño. Tengo por aquí lo que es dos tazas de leche de coco, que la tengo aquí, que viene siendo esta, mis corazones, la que estoy utilizando. ¿Ve? Leche de coco. Tengo lo que es una taza de azúcar. Tengo por aquí un tercio de maicena. Tengo por aquí lo que es una taza de calabaza. Tengo por aquí lo que es una cucharada de canela. Y tengo por aquí lo que es el Spunky Pie Species, que es esta que está por aquí, mis corazones, que es para darle ese saborcito a calabaza rico, a pesar de que también tiene, ¿verdad?, la taza de calabaza. Tengo por aquí lo que es una pizca de sal y tengo lo que es una cucharada de vainilla, mis corazones. La vainilla es opcional. Eso es, si te gusta, ¿verdad?, el saborcito, pues tú le pones vainilla, mi corazón. Y si no te gusta, pues no te la ponga, mi corazón, porque la vainilla es opcional. Así que rapidito, rapidito, por aquí te voy enseñando, mi corazón, cómo lo vamos a preparar. Bueno, mis corazones, aquí en este envase, ¿verdad?, nosotros vamos a echarle lo que es más o menos aproximadamente como una taza de leche de coco y le vamos a poner, ¿verdad?, lo que es nuestra maicena. Y tan pronto nosotros le pongamos lo que es la maicena, la vamos a batir para que así, a la hora de nosotros ponerla cocinar, pues que, ¿verdad?, que no vaya a ser que tenga grumos. Es muy importante, mis corazones, tener bien batidito nuestra maicena con la leche de coco, tenga bien batidita para casi, a la hora de prepararlo, pues que no vaya a tener grumos. Porque si tiene grumos, pues ya tú sabes, mis corazones, que se nos puede dañar, ¿verdad?, lo que es nuestra receta. Pero aquí le voy a ponerla con el tenedor. Y las personas que no tienen el globo, que viene siendo esto, el globo, ¿verdad?, nuestro batidor. Muchas personas lo conocen como batidor de mano, otras lo conocen como globo. Pues los que no tienen el globo, pues lo pueden hacer directamente con un tenedor. Y lo baten bien batidito para que así no tengan nada de grumos. Acuérdense, mis corazones, todo en frío, nada en caliente. Entonces sí, vamos a poner, ¿verdad?, rapidito por aquí, ¿verdad?, lo que va a ser el envase donde vamos a hacer, ¿verdad?, nuestro tembleque. Es bien sencillo, mis corazones. Por aquí le voy a ponerle lo que queda, ¿verdad?, de la taza de coco, porque ustedes saben que la otra mitad de la otra taza de coco la utilicé para mezclar nuestra maicena. Ahora, le vamos a estar poniendo por aquí lo que es rapidito nuestra taza de azúcar. Le voy a ponerle por aquí lo que es nuestra canela y nuestro pumpkin pie. Se la tiramos aquí rapidito. Entonces, mire qué fácil, mis corazones, todo es mezclarlo todo, todo junto. Le tiramos por aquí lo que es nuestra vainilla. Le ponemos por aquí lo que es nuestra pizca de sal. Y rapidito mezclamos, mis corazones. Rapidito vamos a mezclar todo esto que está aquí. Y ahí lo mezclamos todo. Y tan pronto lo mezclamos todo, entonces echamos lo que ya habíamos mezclado, que es la otra taza de leche de coco, con la maicena. Y lo vamos a remover todo. Y tan pronto lo removemos todo. Acuérdense, mis corazones, todo en frío. Entonces, por aquí le vamos a poner lo que es nuestra taza de calabaza. Se la ponemos por aquí. Nada de caliente, mis corazones. No prendan su borrilla para mezclar las cosas, ¿no? Todo en frío. Y después que tenemos todo esto aquí, lo vamos remolviendo. Todo completito. Mire qué lindo se ve esos colores, mis corazones. Qué color más lindo se ve ahí. Pusiendo ese colorcito bien lindo de la calabaza. Pues un color precioso. Ahora tan pronto, ya lo tenemos ya todito mezclado. Ahora sí, vamos a prender nuestra hornilla y la ponemos en medio alto. Pero recuerda, mi corazón, es bien importante, pero bien importante que cuando esté cocinándose nuestro tembleque con sabor a calabaza, es bien importante que tú no te despegues de tu hornilla. No te entretengas, que si vas a la sala a ver un momentito las noticias o vas a ver cualquier cosita, no, mis corazones. Porque si tú te despegas de la hornilla, a lo que tú vas preparando tu tembleque, entonces se te puede quemar o se te puede empelotar. Y cuando tú vienes a ver, mis corazones, te echaste a perder todos los ingredientes que tenías para hacer tu delicioso tembleque con sabor a calabaza. Así que es importante que no te despegues de la hornilla mientras lo estás cocinando. Así que ahora sí, vamos rapidito a nuestra hornilla para terminar nuestro delicioso tembleque. Bueno, mis corazones, ya tengo por aquí lo que es, ya la excusa, ¿verdad?, encendida. La tengo en medio alta y ahora vamos a empezar a batir. Es bien fácil, mis corazones. Ya ustedes vieron que rapidito le pusimos todos los ingredientes juntos en la misma, en el mismo, ¿verdad?, en la misma cacerola donde la vamos a preparar. Así que solamente vamos a estar batiéndolo hasta que nuestro tembleque escoja la textura que estamos buscando. Así que no te retiren a lo que seguimos aquí batiendo. Aproximadamente vamos a estar batiendo unos alrededores como de unos, diría, de 10 a 12 minutitos vamos a estar batiendo hasta que esto esté completamente arredo. Bueno, mis corazones, seguimos aquí batiendo. Y si se dan cuenta, ya se está, ¿verdad?, ya está espesando ya. Mírenlo por aquí, ¿ves? ¿Cómo se ve? ¿Ves? Que ya está espesando ya. Esto se cocina bien rápido, mis corazones, pero bien, bien rápido. Voy a buscar por aquí lo que es mi espadulita para irla moviendo porque yo quiero que ustedes vean la textura, mis corazones. Miren la textura de esto. Miren, ¿ves la textura? Miren la textura. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir removiendo hasta, ¿verdad?, conseguir esa textura que yo quiero para que cuando el tembleque ya esté completamente ready, ¿verdad? Y lo vaya a poner a enfriar, pues que mi tembleque, pues, me quede con esa textura durita y no bien blandita, sino pues que me quede con esa textura bien bonita, ¿ves? Si se da cuenta cuando yo la tiro, mira, ¿ves? Que como que baja un poco lento y no baja muy rápido. Es porque realmente, pues, la textura está realmente, pues, como yo la quiero. Ahora mismo, mis corazones, si se dan cuenta, si se dan cuenta, este, ahora mismo ella está, ella está, este, haciendo, ¿verdad?, su, su evolución. Que está haciendo las burbujitas, no sé si desde ahí, ustedes lo están viendo, mis corazones, ¿ves? Que está haciendo la, la, no sé si lo ven ahí bien, está haciendo burbuja. Tan pronto ella empiece, ¿verdad?, a hacer así, ¿ves? Miren ahí cómo hace las burbujas, pues ya es hora de apagarlo. Porque significa que entonces ya nuestro delicioso tembleque ya está ready. Así que ya está completamente con la textura que yo estoy buscando. Así que vamos ahora rapidito, vamos a ponerlo en nuestro morde. Aquí ya yo tengo los mordes donde los voy a estar, ¿verdad?, utilizando. Es importante, mis corazones, que tú remojes tu morde, ¿verdad?, le eches un poco de agua. Y luego botes el agua para que cuando vayamos a hacer nuestro tembleque, pues, que nuestro molde esté húmedo y no se nos vaya a pegar. Yo por aquí, vamos rapidito, vamos a empezar a llenar nuestro morde de nuestro tembleque. Aquí sale bastante, mis corazones. Aquí sale, con esta cantidad, te sale bastante, bastante tembleque. Que si tú eres una persona sola, mis corazones, tú coges y le puedes darle, ¿verdad?, un tembleque para tu vecino o un familiar cercano. Y así, pues, tienes para, ¿verdad?, para ti y para otras personas más. Yo le doy unos cartacitos, ¿verdad?, para que se me acomode. Y con una cucharita, yo la cojo y la acomodo por aquí, para que se vea, ¿verdad?, lo más acomodadito, lo más chulina aquí. Y así, para que se vea bien bonito. Entonces, ahora por aquí, vamos a estar poniendo en el otro morde, vamos a poner el otro restante que queda por aquí. Yo le saco, traten de sacarle todo lo que, ¿verdad?, todo lo que tienen para que lo aprovechen todo completo. Porque esto es una receta tan deliciosa y tan deliciosa que uno no quisiera ni que se le perdiera ni siquiera un poquito, ¿verdad?, de nuestro tembleque. Voy a ponerle por aquí, para escoger nuestra cucharita, porque no quiero dejar, ¿verdad?, perderle ni un poquito. Así que, ahora lo voy a acomodar todo, bien acomodado. Ya lo tengo aquí bien acomodadito. Y ahora, mis corazones, ahora lo vamos a poner en la nevera. Recuerden, mis corazones, es importante que lo dejemos en la nevera, por lo menos aproximadamente de 3 a 4 horas. Tan pronto este de 3 a 4 horas ya frío en nuestra nevera, entonces lo vamos a voltear. Y yo les voy a mostrar, entonces, cuál es el último toque final que yo le doy a mi delicioso tembleque con sabor a calabaza. Así que, vamos a picarlo, para ver cómo quedó de sabroso ese tembleque con sabor a calabaza. Bueno, mis corazones, ahora voy a picarlo, aquí de esta forma, para poder. Miren, qué delicioso se ve eso. Ahora, pues, vamos a probarlo, pero yo les voy a mostrar cómo a mí me gusta comerlo. Bueno, vamos a ver cómo quedó de delicioso este tembleque con sabor a calabaza, aunque si tú estuvieras aquí, hubiera sentido qué olores tan ricos se sienten cada vez que uno lo pica. Ay, qué delicia. Esto está delicioso. Deberían de hacerlo en sus hogares, porque realmente está delicioso, delicioso. Y paura para la época de Navidad. Esto es un postre delicioso para toda la visita. Está muy rico, muy rico. Bueno, mis corazones, espero que les haya gustado esa receta que les hice, ¿verdad? De ese delicioso tembleque con sabor a calabaza. Espero que lo hagas en sus hogares, mis corazones. Y quiero decirte, mi corazón, que si quieres ver más recetas de las que estoy haciendo, pues que me sigas, corazón. Suscríbete si eres nueva, comenta y dame un like. Recuerda, mi corazón, que puedes ver mis videos todos por Instagram, por Facebook y por aquí mismo, mi corazón. Por aquí mismo, por YouTube. Así que espero que me sigas y gracias a todas esas personas que estuvieron orando por mí. Así que nada, mis corazones, les deseo que pasen un feliz día de San Givi junto a sus familiares. Así que cuídense y nos estaremos viendo pronto por ahí. Bye, bye.